Amén, Señor, amén. Que Dios los siga bendiciendo. No, gracias, Dios. Si entra en cualquier problema que tenga, Dios los ponga en dirección donde ellos están. Mucho paseo bellaco ese, ¿eh? Sí, hombre. Vamos, Fernan. Bueno, comían las tortugas con el pescado vacío. ¿En algún momento perdieron la esperanza de...? Bueno, yo prácticamente sucio, yo me sentía que ya estaba muerto. ¿Cómo se vio el hecho cuando...? Vamos a la conferencia de prensa, por favor, gracias.